Hola chicas, bienvenidos nada más que su canal les espero estén todas muy bien y en esta ocasión les traigo un diseño en color rosa esa es otra petición de otra suscriptora mía y pues aquí te lo traje amiga en esta ocasión estoy utilizando lo que viene siendo el color rosa de la colección Paris y en este caso voy a estar esmaltando también como al principio pudieron ver les enseñé un color rosa un esmalte de color rosa muy rápido y pues espero les guste el diseño y se queden a verlo y como pueden ver ahí aplicamos la primer perla que fue en área de peralte donde yo siempre empiezo a aplicarlas y la difuminé hacia punta ahí ya estoy terminando la aplicación aplicando la última perla en área de cutícula y ahí voy a quitar los excesos que me quedaron que toque piel como pudieron ver aquí vamos a hacer el esmaltado en tono cristalino ahí estoy poniendo la perla en zona de peralte y la voy a difuminar hacia punta hacia punta después voy a concluir con una perla en área de cutícula que a continuación la voy a poner así como están viendo y la voy a difuminar también hacia punta pero primeramente la voy llevando hacia los lados y con mi punta del pincel la estoy sellando pues bueno chicas este video espero les guste mucho espero lo compartan espero se suscriban comenten y dejen sus likes recuerden que yo todos los diseños que les traigo a lo mejor no son muy bonitos o no son los mejorcitos pero yo se los traigo con mucho cariño y este y siempre me gusta traerles algo diferente algo nuevo que sale de mi propia inspiración este pues como pueden ver ahí voy a poner también otra es en el dedo índice y voy a poner otra perla de color rosa de la colección París y tenerlo voy a ir difuminando hacia punta después voy a colocar otro en área otra perla en área de cutícula y ahí como pueden ver como que quede un poquito pegado a la cutícula pero ahorita más adelante les muestro que les que retiro lo que viene siendo el exceso de acrílico pues bueno como también les iba diciendo recuerden que yo mis videos este pues yo los hago para tratar de ayudarlas o enseñarles algo de lo que yo he aprendido aquí con ustedes también en el YouTube y este pues nada espero les guste y este ahí como pueden ver ya estamos encapsulando y vamos a difuminar hacia punta después vamos a poner otra perla en área de peralte y la difumina bueno la barro hacia área de cutícula y este después hacia punta y ya por último creo que pongo última perla en área de punta así ahí como pueden ver ahí estoy poniendo la perla y es la última perla que yo voy a poner aquí para terminar de encapsular mi diseño ahí como pueden ver estoy quitando el exceso de los laterales para que no me queden muy gruesas aquí ya vamos a empezar el esmaltado como pueden ver es un rosita como chicle o algo así vamos a poner dos dedos de este color tratando de ponerlo lo más uniforme y parejito que se pueda y este pues nada así como pueden ir viendo ahí le di otra pasada pero o sea ya no se la grabé para no alargar mucho el video quite los excesos y todo y aquí les muestro esa plaquita que compré el otra vez y la tinta que es especial para estas plaquitas la vamos a estar aplicando en el dedo de los dos en el dedo que puse el esmalte ahí la vamos a estar aplicando es la primera vez que yo uso este tipo de plaquitas este tipo de decoración nunca me había animado pero ahorita es la primera vez que lo uso y como pueden ver ahí les muestro el levantador de la figurita y ahí lo aplicamos está muy práctico la verdad y te ahorras mucho tiempo para estar dibujando o estar haciendo unas líneas nomás le pones eso ahí y listo ahí estoy retirando lo que viene siendo el exceso de pintura que se me pasó a la cutícula y como pueden ver en el dedo meñique también le puse la misma decoración ese es el gel de MC que yo uso para aquellas personitas que me preguntan cual gel uso cual sellador uso este el de MC en muchos de mis videos o también uso el de Neo Factory o el de NEA también uso el pincel número 10 o número 8 a veces uso cualquiera de los dos por aquellas personitas que me preguntan mucho en los comentarios que pincel uso cual gel uso o así yo uso esos pues bueno aquí vamos a empezar con la decoración pero creo que me la evito y nomás les muestro que les pongo esas perlitas pero al final me arrepentí y le puse algunas más pues bueno aquí ya casi se está terminando el diseño espero les guste especialmente a ti amiguita den like compartan suscríbanse y nos vemos hasta la próxima soy su amigo Diboneos y chao Diboneos